¿Qué es el Círculo Jubilado? Nosotros el 4 de diciembre, sería la primera fiesta que vamos a tener este año, donde vamos a cerrar con todos los talleres que se hacen en el Círculo, tanto los talleres a través de PAMI como los que hacemos nosotros a través del Círculo Jubilado. Ese día vamos a tener toda una actividad en forma conjunta con folclore, coro, yoga, ayuda a memoria, bueno, todos los talleres que usamos los vamos a cerrar. Y el 7 de diciembre sería la fecha de la cena de fin de año, donde vamos a despedir el año de todos los jubilados, que va a ser acá en nuestro salón. Y es una cena baile con muchos regalos, porque la comunidad de Ría Tercero se ha portado muy bien, nos ha acompañado bastante, así que vamos a tener una linda fiesta el 7 de diciembre y que invitamos a todos los jubilados que vengan, ya están las tarjetas, así que ya pueden pasar por el Círculo a buscarlas. Y para cerrar todo este año ha surgido una linda iniciativa por parte de una gente que trabaja mucho sobre la diabetes y, bueno, la Fundación Nadia se va a integrar a todo lo que es el círculo de jubilados y pensionados de Ría Tercero, donde vamos a poder trabajar. Así que son todas actividades que a nosotros nos llenan de alegría, porque son servicios que les vamos a brindar a los socios y a los cuales podemos brindarles cada vez más. Y esto la diabetes realmente a mí, apenas me lo propusieron, me pareció algo fantástico, así que, bueno, invitamos a acá a Andrea que se viniera y ya hemos puesto fechas, seguramente ella se va a ampliar mucho más y les va a poder contar, pero realmente para nosotros es un gusto y un honor que ellos estén acá y que hayan elegido nuestra institución para venir a trabajar y, bueno, toda la Comisión se ha puesto a disposición de eso. Así que eso sería un poco todo lo que nosotros tenemos pensado en este mes de noviembre y diciembre. La verdad que, bueno, un honor para mí haber sido tan bien recibida con la propuesta que traje de poder abrir la sede de Nadia, que es Nueva Asociación de Diabetes, la cual brinda un apoyo importantísimo a la sociedad toda, para todo tipo de edad, ¿no? Diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, o sea, que abarca todas las edades. Y, bueno, vamos a estar funcionando a partir del 22, que va a ser la inauguración acá en el círculo de jubilados. Vamos a tener un banco de insumos para aquella persona que realmente lo necesite. Son insumos de primerísima necesidad y, bueno, con su debida prescripción médica y demás serán entregados. Si fuera así, si alguna mamá necesita conversar con otra mamá, pues aquí estaremos. Si alguna persona necesita alguna carta de presentación para alguna mutual que le esté negando algún tipo de insumo, también estaremos haciéndosela llegar como corresponde para que haga la debida presentación. Y, bueno, empezaremos a partir de ahora con talleres para educación diabetológica. En primer lugar, tenemos la diabetóloga, digamos, que de la casa madre de Río Cuarto, en principio. Pero, bueno, por supuesto, tenemos nutricionistas, profesores de gimnasia y, obviamente, siempre estamos esperando ser bien recibidos ante los profesionales de Río Tercero, que si les solicitamos, estén dispuestos a acompañarnos y a dar charlas cuando se les solicite. ¿Es la única sede que va a haber en la ciudad de Río Tercero? Sí, sí, sí. La única sede y va a funcionar en el círculo de jubilados. Nosotros como institución ya teníamos planteado dentro de nuestro programa de dos años de gestión, trabajar juntos y abrir, ya creo que en alguna oportunidad lo dije, abrir camino para empezar a hacer un trabajo en redes y consolidar la institución ante la visibilidad de toda la población. Entonces, cuando recibimos la propuesta de Andrea, nos pareció que era sumamente importante, porque no es trabajar solamente para nuestros jubilados, sino que es trabajar para toda la población. Y, además, nosotros tenemos esos espacios. O sea, nosotros tenemos que poner en valor todo lo que el círculo de jubilados tiene. Desde los espacios de tres consultorios médicos disponibles, que en este momento están trabajados por profesionales de la Clínica Sainte-Michel de Córdoba, en el aspecto de psiquiatría, donde tenemos todo lo que es salud mental, psiquiatría, psicología, psicopedagogía. Tenemos un médico nefrólogo, un médico reumatólogo. Y sumar ahora una institución, una fundación como es Nadia, realmente nos enorgullece como institución y pone en valor esto que nosotros tenemos disponible. Por eso también aprovecho nuevamente a invitar a profesionales a que se sumen, a que se lleguen. Tenemos disponibilidad y lo que queremos es brindarle lo mejor, no solamente a los afiliados, sino a todas aquellas personas que necesiten contar con estos espacios que nosotros tenemos disponibles. También, en alguna oportunidad, les comenté que tenemos dos salones. Un salón más pequeño, que es donde se llevan a cabo los talleres de Adopma, que son talleres que dependen de PAMI. Y algunos talleres particulares que ofrece el círculo a nuestros afiliados. Y tenemos un taller, un salón, que es lo que nosotros llamamos nuestro salón de festejos, que también está a disposición de la comunidad. Pueden venir, está a disposición para alquilarlo, para hacer eventos, para hacer reuniones familiares. Y los invito a que se sumen, que lo conozcan, que vengan y que nos conversen con nosotros sobre la posibilidad de tener este nuevo espacio a disponibilidad de toda la población de Río Tercero. Así que, bueno, de nuestra parte, agradecerles que estén acá y decirles que como comisión vamos a seguir trabajando en todo lo que esté a nuestro alcance para dar las mejores respuestas y para demostrar que el círculo no es solamente un círculo social de jubilados. Es un círculo social para dispuesto y abierto sus puertas para todos.